Un poco es el ejemplo, porque creo que su voluntad, su capacidad, su esfuerzo para llegar a lo que es, le sirve a todos los chicos. Por eso siempre tratamos de que ella tenga charlas con los chicos y le explique el esfuerzo. Venía justo de perder un campeonato, que la recibimos como si hubiera sido campeona, pero bueno, esto de volver y encima una categoría superior, con un gran esfuerzo, una gran voluntad, parte de su capacidad deportiva, creo que es un ejemplo para todos, un ejemplo para los chicos de San Fernando. Y bueno, estamos muy orgullosos de que sea San Fernandina. Estoy feliz, la verdad que estoy muy agradecida a lo que es el municipio de San Fernando, al señor Intendente Luis Andreotti, a Alicia, por recibirme siempre de una manera extraordinaria. La vez que fui a Bélgica y bueno, tuve una derrota con Delphine Pearson, ellos me recibieron de la misma manera. Y estoy feliz por el reconocimiento, porque siempre digo que está bueno que el trabajo que uno hace, si te lo reconocen, te da mayor satisfacción, quiere decir que venís haciendo las cosas bien. Así que bueno, feliz de estar acá en San Fernando y poder traer la gloria y poder después compartirlo con todos ustedes y compartirlo con los chicos de la escuela de boxeo que seguramente van a estar haciendo eso, esperándome. Hicimos un trabajo bárbaro, se terminó de concretar con el triunfo y bueno, muy contento porque seguimos trabajando y muy agradecido al Intendente, a Luis, a Carlos, al Secretario de Deportes, a Juancito, a toda la gente del municipio que siempre nos da el apoyo para poder trabajar tranquilo, seguir trabajando en la escuela municipal. Y esto ha sido un ejemplo para los chicos para que vean que el sacrificio tiene su fruto. Nosotros en la escuela de boxeo tenemos muchísimos chicos y bueno, siempre la estamos ampliando y de la mano de la Pantera, yo creo que San Fernando tiene un deporte donde ayuda a los chicos a una verdadera inclusión y una verdadera contención que hace el deporte.